El depósito de porcentaje es, fíjate, esto es muy interesante, lo que está ocurriendo ahorita. Se agota el tiempo para Morena, porque lleva apenas el 26, si me apuras de ayer a hoy, tal vez el 28% de firmas validadas para solicitar la revocación de mandato, porque luego hay ciertas confusiones. La consulta para revocación de mandato, lo hemos dicho, es oxígeno puro para el presidente, porque él quiere que una mayoría de los mexicanos le digan que el país va estupendo, que va muy bien y que quieren que él siga gobernando, no solamente que siga en el gobierno, sino que siga gobernando como lo ha venido haciendo, con sus programas de sentido social y todo eso. O sea, él quería la revocación para decir, ya ven, la gente está súper contenta conmigo y quiere que sigamos en el mismo estilo de gobierno. El problema es que se necesitan 2.800.000 firmas de acuerdo a la ley para solicitar y que el INE lleve a cabo la revocación de mandato. No se va a la Cámara antes de diputados. No, 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 no. De aquí al INE. De aquí al INE. Hay un resultado, pues. El INE lo valida, porque ya en las primeras entregas descubrieron muchas chafeses, muchas trampas. Pero vamos a suponer. ¿Pero tú crees que Morena se atrampozó o no? No, para nada. Si son una combinación de San Francisco de Asíses con San Francisco de Asíses. Hola, Rafael. Saludos desde Moscú. Saludos, Rafael. Y hace un frío de la hostia. Y esencias de mujer. En mi última encuesta, mis otros datos indican que Ricardo Rocha 50.5 y Carlos Salasraqui 48. Margen de error 2. Déjame decirte una cosa, esencias de mujer. Estás absolutamente equivocada. Esas encuestas son chocolateadas. Cuchareadas. Cuchareados, ¿verdad? Así que no te quiero. Esencias, te quiero. Mira, nuestra amiga Lucero desde Harrisburg, Pensilvania. Rafael desde la magnífica Rusia. Te quiero, esencias. Hace mucho calor en Rusia, ¿no? Ah, óyeme. Pero a ver, ¿hace calor en Rusia o no? ¿Ahorita? ¿Cómo va a hacer calor? Mira, María, ya nos mandó. Gracias, 15 euros. Acá está la novia de atípica, el escondiéndome de mi marido. Novia de ambos. Novia de ambos. Ya somos tres. Es lo que espero toda la semana. Oye, eso ya no es triángulo, es cuadrángulo. Con María. María, gracias a ti por los 15 euros. María, dile que me deje terminar, por favor. Me emocionó. Bueno, déjame decirte nada más que esto puede ser, puede ser el primer gran fracaso político de López Obrador. Te voy a decir por qué. Sí. Porque ellos estaban muy confiados en que iban a obtener las 2 millones 800 mil firmas. Pero el plazo vence el 25 de diciembre. De acuerdo a las cuentas que aquí están, vamos a entrar en tantos detalles de números, y a lo que hasta ahorita, a partir del primero de noviembre, llevamos ya un mes y cacho de plazo de recolección de firmas. Se llevan nada más el 26%. Si seguimos con esta proyección, no van a llegar ni al 50% de las 2 millones. O sea, no van a llegar ni al 1.400.000. ¿No eran 3.200? Porque yo tenía en la cabeza 3.200. No, son 2.800.000 firmas requeridas para llevar a cabo la consulta. Pero lo que sí sabemos, el INES solo ha validado este 26% de las 2.800.000 que se necesitan. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a esta proyección, fíjate, además están haciendo trampa. Ya el INE le dijo a López Obrador que no puede hablar de la consulta, de la recolección de firmas, ni de la consulta, ni de nada. Y que lo hizo descaradamente en su meeting del sábado. Ya le dijo el INE, no puedes. ¿Por qué? Porque es meterse en un proceso electoral, como quiera que sea. ¿Ok? Bueno, están poniendo stands en las plazas públicas. Este, donde ponen que siga AMLO. ¿Quieres votar que siga AMLO? No, no están poniendo, como dice la ley, que votes o no por una revocación. Están diciendo que votes por una ratificación. Y ya ni siquiera eso. Están haciendo trampas. Que siga AMLO. ¿Quieres votar porque siga AMLO? Ah, sí, quiero votar porque siga AMLO. Mira, ahí están, ¿no? ¿Ves? AMLO, AMLO. Bueno, firma de aquí para que inicie el proceso. Se alcanza a ver ahí de ratificación. Sí, ahí dice ratificación. Se está volando la ley. O sea, se está pasando por el arco del triunfo. Sí, sí. Porque dice ratificación, no revocación. Pero bueno, si de todas maneras lo que quiero decir, y por fin ya termino, es que si no juntan las firmas necesarias, ¿qué va a pasar? Que no va a haber consulta de revocación de mandato. No, no va a haberlo. O sea, López Obrador no va a tener oportunidad de decir, vean, todo mundo quiere que yo siga y que siga por el mismo camino que he establecido. O sea, entonces, ¿puede ser este el primer gran fracaso político? Falta de cálculo de él. Pensó que sí, que ahorita ya iban a tener a toda la mayoría y que iba a haber consulta como diera lugar. Pues parece que no. Parece que no. Yo, lo hablamos hoy en Desayunando. Yo creo que Andrés tiene muy claro los escenarios. Y saben, porque además tiene muy claro las respuestas para cada escenario, si son fracasos o si son positivos. O sea, todo lo tiene muy claro. Y lo tiene en la agenda. Yo supongo que él sí creyó que llegábamos a los tres millones de la firma, dos ochocientos. Yo creo que eso sí supuso. Pero yo creo que los mexicanos siempre salimos más inteligentes que él. Porque siempre se preguntaron, ¿y para qué? Si está contratado por seis años. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿para? ¿No? Y este, sí son inteligentes. Somos inteligentes bastante más que el presidente. Y lo que hay que pensar ahorita a nivel divertido es, ¿cuál va a ser la excusa? ¿No dio tiempo? ¿Que se cruzó la Navidad? O... No, no, no. Si fueras... ¿No entendería de qué modo le querrá echar la culpa al INE? Porque el INE no está en eso. No, no está. No está en eso. Sí, no creo que se le eche al INE. Bueno, ya sabes que puede inventar cualquier cosa. Este, que los medios de comunicación, que no contribuimos. Exacto. Que le metimos miedo a la gente. Sí. No sé, lo que sea. Este, pero... Pero no estás equivocado, eh, Rochán. No estás más equivocado. Es por ahí. Le estoy sugiriendo cosas. Sí, sí. Oye, ya mejor me callo. Sí, sí. No sé. No. No. ¡Gracias!